Placa, placa de mi alma Ni siquiera sombra deja Pero no saben que cuando haces el amor Se me enchina hasta la ceja Placa, estás tan flaca como una estaca Estás clavada aquí en mi corazón Y nadie te saca Porque te llevo muy dentro de mi pecho Aquí en mi pensamiento Más ten cuidado si sales a la calle Que no te lleve el viento Así flaquita, muy decentita Con mi amor yo te respaldo Y es que no saben los que se burlan Que el hueso es lo mejor del caldo Música Hay placa, placa consentida Estas que atacan Cuando tú bailas suenan tus huesitos Como maracas Formas un ritmo que haces mi corazón Sonar como matraca No comas mucho, no vayas a engordar Y así te quiero placa Música Así flaquita, muy decentita Con mi amor yo te respaldo Y es que no saben los que se burlan Que el hueso es lo mejor del caldo Música 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 Música